la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario que coincide con el día de la presentación del Señor, conocido en México como el día de la candelaria y por lo tanto cambia un poquito el las lecturas, son las lecturas propias de la de la fiesta de la presentación del Señor y y bueno pues estaremos meditando el evangelio según San Lucas capítulo dos versículos del veintidós al cuarenta. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer como dice la ley un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María la madre de Jesús le anunció, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, era una mujer muy anciana, de joven había vivido siete años casada, y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de dios viendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo, fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Nos encontramos con este Dios que nos es presentado en la simplicidad de un niño llevado por su padre y por su madre, humildes y sencillos, sin los aspavientos que a veces nosotros buscamos. No es presentado a las grandes personalidades, al rey, un anciano que estaba esperando la muerte, a una anciana, viuda, que vivía haciendo ayuno y oración. Jesús es presentado continuamente, pero a él le gusta revelarse de tal forma que sólo los sencillos, los humildes de corazón, logren encontrarlo. Todos los días, los sacerdotes, los seminaristas, las religiosas, los religiosos, oramos con, terminamos nuestro día con la oración de completas y todos los días repetimos las palabras de Simeón. Y hay una invitación preciosa, una forma de vida. ¿Cuántas veces habré repetido estas palabras de forma mecánica? Incluso cuando, cuando en el seminario lo cantábamos de forma preciosa, cuántas veces repetí estas palabras sin pensarlo, pero cuánto la invitación ha sido de parte de la Santa Madre Iglesia, ha sido todos los días que yo, como alguien que ha querido dedicarle su vida a Dios, sea capaz de todas las noches agradecer a Dios porque le ha permitido ver a su Salvador. La vida del sacerdote está invitada a ver todos los días a Salvador, a descubrirlo en las cosas sencillas, a descubrirlo en la gente a la que sirve, descubrirlo en su propia cruz, a descubrir la presencia de Jesús en su soledad, en su estudio, en su oración, en su santa misa, cuando levanta las especies eucarísticas, la vida de un sacerdote no pase día en el que no se encuentre con Dios. Eso que aplica para el sacerdote aplica para ti también, querido hermano. Te deseo que todos tus días logres encontrarte con Jesús, logres verlo, no en cosas extraordinarias, sino en las cosas ordinarias, en la humildad, en la sencillez de las cosas. Jesús es luz de las naciones y es por eso que hoy encendemos una velita, por eso es la fiesta de las candelas, la fiesta de las velas. Que el Señor nos permita que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones para que a su vez nuestros corazones iluminen el mundo tan lleno de oscuridad. Les pido oración por las personas que en este mes de enero, este mes pasado de enero, han perdido su vida, sobre todo por aquellos que han, para que estos difuntos encuentren la paz y la misericordia de Dios. Que el Señor nos permita ser luz, que el Señor nos permita tener ojos tan preparados como los de Simeón y los de Ana para descubrirlo todos los días. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y